Oye, niña bonita Oye, niña bonita Hoy me levanté pensando en ti Pues anoche no pude dormir Pues soñé que me besabas Y que en tus brazos yo estaba Ay, qué sueño tan feliz Quisiera que fuera realidad Para así besarte una vez más Es que por un beso, niña Yo daría hasta mi vida Todo eso y mucho más Oye, niña bonita Niña de mi vida Si supieras que no muero Ponte eso en tu boquita Oye, niña bonita Dueña de mi vida Cada vez que yo te veo Mi corazón se me agita Desde el primer día en que te vi Ya sabía que eras para mí Desde siempre te esperaba Desde siempre te esperaba Y en mis sueños te llevaba Naciste para mí He esperado tanto por tu amor Y por eso hice esta canción Y por eso hice esta canción Es que por un beso, niña Yo daría hasta mi vida Todo eso y mucho más Oye, niña bonita Oye, niña bonita Niña de mi vida Niña de mi vida Si supieras que no muero Ponte eso en tu boquita Oye, niña bonita Dueña de mi vida Cada vez que yo te veo Mi corazón se me agita Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oye niña bonita, niña de mi vida Si supieras que no muero, un beso en tu boquita Oye niña bonita, niña mía Cada vez que yo te veo, mi corazón se me agita Oye niña bonita, niña de mi vida Si supieras que no muero, un beso en tu boquita Oye niña bonita, dueña de mi vida Cada vez que yo te veo, el corazón se me agita Oye niña bonita, niña de mi vida Oye niña bonita, niña de mi vida Gracias.